En la búsqueda de justicia vamos a pasar ahora a las horas de angustia que está viviendo una familia por la desaparición de uno de sus hijos, Romer, un joven de 14 años a quien se le perdió el rastro en el Valle de Azapa. Desde entonces comenzó una intensa búsqueda, pero hasta ahora no ha arrojado ninguna pista sobre su paradero. No pienses dos veces si quieres volver con nosotros, por favor, te estamos buscando por todas partes, ya no sabemos qué hacer, son dos noches, ya van a ser tres que no sabemos nada de ti. Es el llamado desesperado de Cintia a su sobrino de 14 años, a quien no ve desde la tarde del sábado. Ese día Romer salió de su casa luego de una presunta discusión con sus padres. Desde entonces no lo han vuelto a ver. Un niño desde el día de ayer que no se alimenta, está obviamente con ropa no abrigada, la información es que tenemos una polera, un chorro y chalas. Con esa vestimenta dejó su hogar, pero ya han pasado tres días y pese a que la búsqueda no se ha detenido, nada se sabe respecto a su paradero. Solo existen algunas versiones, lamentablemente todas son diferentes. Hay mucha gente maliciosa que me ha estado llamando, haciéndose la burla, diciéndome que lo han visto dormido en tal parte. Y que se le ve caminando hacia la quebrada del diablo y algunos dicen que probablemente hacia camino a poco en Chile. Declaraciones confusas que han entorpecido la investigación, pese a que los operativos para encontrar al adolescente han sido intensos. La búsqueda hasta el día de hoy ha sido infructuosa, no se han encontrado indicios, alguna vestimenta, algo que nos ayude. Búsqueda incesante que ha encendido las alarmas en todos los rincones de Arica. Algunos vecinos incluso aportaron con drones para apoyar las labores de búsqueda. Hoy día también tengo entendido que se ha integrado la policía de investigación, está bomberos en terreno en este instante. Hemos hecho ya varios puntos de búsqueda, hemos abarcado más o menos mil metros cuadrados, en el cual lamentablemente no hemos tenido resultados positivos en la búsqueda de este menor. Debido a ello se sumarán compañías de bomberos de otras regiones para abarcar una superficie mayor a la que ya ha sido inspeccionada. La familia del adolescente y también las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía. Si es que lo ven, que le informen a Garainero y se acerquen para dar los datos, dónde, cómo estaba vestido, si lo vieron con alguien o no. Pedirle su ayuda y seguir compartiendo por las redes sociales para que no se pierda, para que no pase de largo. Y así reencontrarse con su sobrino luego de tres días, que para la familia han sido una eternidad.